Buenos días, mi nombre es Mónica Vidal, soy directora de Políticas Públicas de Fundación Ecología y Desarrollo y hoy voy a encargarme de la moderación de este evento que hemos organizado por parte de OCU, IDAE y ECODES en relación al nuevo etiquetado energético. El seminario lo hemos denominado el nuevo etiquetado energético, cómo afrontar el cambio desde el sector de la administración pública. Antes de nada me gustaría dar las gracias a todos los ponentes por facilitarnos la realización de esta jornada y ayudarnos a debatir sobre este tema y por supuesto a los asistentes, a los espectadores que nos estáis viendo a través de la pantalla. Antes de nada, algunos comentarios técnicos de logística. Este seminario lo estamos grabando, entonces posteriormente si no tenéis ningún inconveniente ninguno de los participantes lo subiremos a la página web para que así los espectadores que no hayan podido verlo en directo lo puedan ver un poquito más tarde. Entonces es una de las primeras recomendaciones y luego por mi parte yo solamente quería comentar que ahora la nueva etiqueta energética entrará en vigor el próximo 1 de marzo para varios grupos de productos. Estamos a una semana, una escasa semana de este cambio. Hay algunos que llevamos años hablando de este cambio y finalmente ha llegado, ya está aquí. Entonces hace unos meses hicimos un seminario de estas características más enfocado al sector de los fabricantes y también de las tiendas y hoy nos vamos a centrar en las administraciones públicas. Lo que vamos a hablar entre todos los ponentes que estamos hoy aquí es cuáles son los retos que nos enfrentamos desde la administración pública en estas semanas previas a la entrada en vigor del nuevo etiquetado y qué tipo de estrategias se están tomando para solventarlos. Y además, pues bueno, un poco vamos a hacer partícipes a otras organizaciones que estamos trabajando también en estos temas y viendo las posibles colaboraciones que se pueden dar en este ámbito de difundir este cambio en el etiquetado energético. Entonces, sin más, voy a dar paso al primer ponente, Pedro Antonio Prieto, que es director de Ahorro y Eficiencia Energética del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, IDAE, nos va a hablar sobre el nuevo etiquetado energético en la administración pública. Adelante, Pedro, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Voy a compartir una pequeña presentación con algunos datos. Ya que soy el primero en intervenir, pues me gustaría hacer una pequeña introducción con respecto a lo que es, cuál es la situación ahora mismo del etiquetado, sobre todo relacionado con los productos que lo utilizan, los aparatos que lo utilizan más habitualmente y algunas consideraciones también dentro de lo que es el marco actual del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. En primer lugar, el etiquetado energético fundamentalmente se dirige a aparatos que están principalmente en el sector residencial, también en el sector servicios, pero fundamentalmente en el sector residencial. Y como veis aquí, en este mapa, en esta representación del consumo de energía final del país, el peso que tienen los electrodomésticos con respecto al total estaría circunscrito a esta parte que consideramos residencial, que tiene un 17,2% del consumo de energía. Y dentro de ese sector, dejando a un lado la calefacción, que es el que más peso tiene, 7,2%, estaría dentro de lo que llamamos otros usos domésticos con el 9,9%. Sin embargo, no todo lo que hay ahí es consumo de energía para electrodomésticos, sino una cuarta parte, es decir, aproximadamente de todo el consumo nacional estaríamos hablando de en torno a un 4%. Electrodomésticos representan el 26,9% del sector residencial, que están prácticamente todos sujetos a etiquetado, también la parte de iluminación con el 5,1%, también quizá la parte de refrigeración en algunos casos. Por lo tanto, como digo, una cuarta parte, hay electrodomésticos que tienen un mayor consumo, fricolíficos, por ejemplo, el 8,2%, lavadoras el 3,2%, lavavajillas el 1,6%, que son algunos de los que están cubiertos por esta primera actualización del etiquetado. Hornos también tienen un peso interesante, 2,2%, televisiones, que también están cubiertos por lo que vamos a tratar hoy, 3,3%, PCs, 2%, y también un peso importante del stand-by, que es esa parte de energía que se pierde, que muchas veces no nos damos cuenta. Por otra parte, prácticamente todos nuestros edificios de viviendas, todos nuestros hogares, tienen casi un equipamiento al 100%, por lo menos en algunos de estos aparatos. Como veis, tenemos 17 millones de hogares, hay 17,3 millones de frigoríficos, prácticamente uno por vivienda. Por ejemplo, en lavadoras, 16 más uno de lavadoras secadoras, pues prácticamente también tenemos cierta saturación. Televisiones, casi dos o más de dos por vivienda. En microondas, 16 millones. Ordenadores, 19 millones. Es decir, hay multitud de pequeños aparatos que consumen energía en cantidades pequeñas, pero cuando lo multiplicamos por 17 millones o por más, el consumo realmente es significativo. Por lo tanto, es importante prestar atención a esta cuestión. ¿Cómo podemos reducir el consumo de energía de todos estos aparatos? Pues hay dos momentos esenciales. Uno es la compra y otro es durante el uso. En la compra, el papel del etiquetado es crucial. Es decir, el poder estar informados del nivel de eficiencia energética del aparato antes de su compra con una escala donde se recoja y que, además, no solamente recoja el consumo de energía, sino también otra serie de prestaciones adicionales que son necesarias. Pues eficiencia de lavado, eficiencia de secado, ruido, etcétera. Otra serie de prestaciones, como digo, que son imprescindibles para hacer esa selección, pues evidentemente es un elemento que ayuda mucho a esta elección adecuada y eficiente. Desde el punto de vista de conocimiento, yo rescato aquí una encuesta que hicimos hace cinco años, en 2015, sobre el nivel de conocimiento que en ese momento había sobre el sistema de etiquetado de electrodomésticos. Y como veis ahí, en 2015, el porcentaje era elevado. Casi el 82% conocía la existencia de un etiquetado energético de electrodomésticos. Por contra, otros sistemas de información o etiquetados, como el que en aquel momento había para calderas o el sistema de certificados de eficiencia energética en edificios, eran menos conocidos. Estaban en el 50, 52%. Esto también tiene su razón de ser, porque el sistema de etiquetado de electrodomésticos es más antiguo. Desde el año 93, pues tenemos ya esta información. Y quieras que no, pues esto ha ido calando poco a poco en el conocimiento y haciéndose una imagen muy popular y muy habitual, ya no nos sorprende y creo que en general podemos interpretarla adecuadamente por parte de todos los consumidores. Por otra parte, también existía esta necesidad de reescalar esta etiqueta. Teníamos siete letras con siete colores, más tres adicionales, A+, A++, A3+. Pero como veis, prácticamente la mayor parte de estos productos se concentraban en dos o tres letras, con lo cual la escala estaba muy desaprovechada. Es decir, no se optimizaba y no había una distribución que aprovechara suficientemente toda esta información que nos permitiera ganular bastante la información que se nos estaba proporcionando, porque casi todos se concentraban en la parte superior. Por lo tanto, era necesario también hacer este reescalado. Por lo tanto, esto desde el punto de vista de la compra, la etiqueta nos ayuda, pero digamos la mejora del consumo, la reducción del consumo de energía y su impacto no se queda solamente en la compra, sino que luego también hay el uso, tiene también, y el tipo de energía que estamos utilizando tiene también su importancia. Como veis, en el sector residencial, el reparto del consumo de energía se concentra casi en la mitad en energía eléctrica, el 44%. Es un sector bastante electrificado. Luego hay productos petrolíferos, gasóleo C, un 19%, gas natural, GLP es 18% y energías renovables térmicas el 19%. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima busca, tiene un doble objetivo. Por una parte, reducir el consumo de todos los sectores y también el sector residencial, pero también hacer que el consumo de energía que se produzca, la energía que se utilice, sea lo más limpia posible, con la mayor aportación de energías renovables. Y aquí juega un papel importante la electrificación de los sectores. En el sentido de que en la medida que el parque de generación eléctrico genere con energía renovable en mayor porcentaje, la energía que nosotros utilizaremos en nuestras viviendas o nuestros hogares también será energía limpia. Por la gran generación, por la generación centralizada, pero también por la incorporación de sistemas de generación de energía eléctrica fotovoltaica a nivel de edificios, que también contribuye a que esta parte del consumo sea o pueda ser cada vez más limpia. Al año pasado, el 44% de la energía eléctrica que se ha generado en España tenía ya un origen renovable. Y a 2030, de acuerdo con el Plan Nacional Integrado, Energía y Clima se pretende que sea el 70%, con lo cual, en la medida que nuestra generación eléctrica sea más limpia, también todos los aparatos que utilicen energía eléctrica en nuestros hogares también lo serán. Por tanto, la energía eléctrica, la utilización de energía eléctrica es algo positivo en ese sentido. Pero también debemos ampliar este sector que tenemos destinado a energías renovables térmicas. ¿En qué sentido? Pues, como sabéis, el Código Técnico de la Edificación promueve o permite y facilita la utilización también de electrodomésticos bitérmicos, es decir, electrodomésticos que pueden utilizar directamente agua caliente. Pero no agua caliente, evidentemente, producida por gas o por petróleo, sino que esté conectada con, por ejemplo, la instalación solar térmica del edificio. Es decir, la mayor parte del consumo de ciertos electrodomésticos, como puede ser lavadoras, lavajillas, es para elevar el agua, elevar la temperatura del agua de la red, pues 10, 12, 15 grados, pues a la temperatura de servicio, 30, 40, 50, 60 grados, en función de la necesidad que tengamos. En la medida que esta energía también seamos capaces de generarla de una forma limpia, de una forma directa, no tener que utilizar una resistencia eléctrica o un calentador, etcétera, previo, esto nos permite también ampliar esta franja y que estos electrodomésticos sean también más limpios. Por tanto, energía renovable eléctrica, energía renovable térmica y, por último, también las condiciones de operación y funcionamiento. Hasta ahora, yo recuerdo que nuestras guías, la guía de la energía, dábamos muchísimos consejos sobre cómo había que utilizar los aparatos, ¿no? Creo que ahora el cambio que viene es que los propios aparatos llevan incorporada inteligencia, ¿no? Son ellos los que, de alguna forma, se autorregulan, no tienes que estar tan pendiente, pues te ayudan a seleccionar tu programa de lavado, tu programa de secado, el horario de funcionamiento óptimo, ¿no? Es decir, que te permiten optimizar a lo largo del día e incluso el momento en el que es más adecuado para ti, desde el punto de vista del tipo de energía que consumes eso del precio, o te podrían permitir hacer esto, digamos, de una forma, pues, casi autónoma. Toman el control, de alguna forma. Y esto yo creo que también es un elemento positivo, ¿no? Por tanto, y un poco para resumir y terminar, yo diría que los aparatos electrodomésticos, pues, evidentemente, su consumo, como hemos visto, no es, es 4%, aproximadamente, no es muy elevado, pero sí tiene una dificultad de actuar directamente sobre ellos debido a que están dispersos entre millones de consumidores, por lo que el papel orientador del etiquetado energético en la compra, teniendo en cuenta que estos aparatos van a convivir con nosotros durante 10, 12 o 15 años, pues, es esencial, ¿no? Comprar bien desde un principio. Y la segunda cuestión que me gustaría destacar también sería ¿cuál es el papel de la administración? Pues, evidentemente, puede haber distintos papeles, distintos roles, pero a mí me gusta destacar uno que es el papel de vigilancia del mercado, ¿no? De garantizar que los aparatos compiten en igualdad de condiciones y que lo que figura en el etiquetado es realmente acorde con cómo funciona ese producto en la realidad, ¿no? Es decir, que el etiquetado responde a lo que realmente consume el aparato, ¿no? Esto yo creo que es importante y yo creo que para mí es el papel ahora mismo principal, el rol principal de la administración. Y por mi parte, pues, lo dejo aquí. Muchas gracias. Perdón, que estaba silenciada. Muchísimas gracias, Pedro. Si te parece, ahora vamos a dar paso a un vídeo que habéis elaborado desde GIDAE para informar también del cambio en la nueva etiqueta. Carlos, cuando quieras. Durante 2021 muchas cosas van a cambiar y entre ellas el etiquetado energético. En nuestro hogar existe multitud de aparatos que hacen nuestra vida más fácil y todos están marcados con una etiqueta energética. Gracias a esta etiqueta podemos saber el consumo de cada uno de ellos y saber cuáles son más eficientes. Sin embargo, este etiquetado que nos ha acompañado tanto tiempo cambiará el 1 de marzo de 2021. Llega la nueva generación de etiquetas energéticas. Un cambio que afecta a multitud de electrodomésticos que tenemos en el hogar y que usamos a diario, como neveras, vinotecas, lavavajillas o lavadoras. Pero ¿qué cambio se introduce? Esta es la etiqueta actual. La nueva etiqueta introduce la escala de la A a la G. Los productos que hoy son A doble positivo podrían ser B o C. Dejamos así espacio en las categorías más altas para futuros productos más eficientes. Se mantiene el uso de pictogramas con información adicional. Un QR que te redirige con la base de datos europea EPREL. Prepárate para el cambio. La nueva etiqueta entra en vigor el 1 de marzo de 2021. Como consumidor, tenlo en cuenta a la hora de adquirir un electrodoméstico. La transición energética y la sostenibilidad también están en tus manos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Pedro. Yo creo que en tu intervención has dejado muy claro que una de las formas que tenemos para reducir los consumos energéticos dentro del hogar con estos equipamientos, un momento clave es el momento de compra. Como qué equipos seleccionamos. Eso influye mucho en cuánto van a consumir en el futuro. Y por lo tanto, para tener la información adecuada, para tener esa compra, que esa compra sea informada desde el punto de vista de la eficiencia energética, las etiquetas energéticas tienen una relevancia importantísima. También has hablado sobre cómo hacía falta esa renovación de esa etiqueta energética ya que se había quedado un poco obsoleta en cuanto a las escalas y la acumulación de la mayor parte de productos en las escalas más altas y esa necesidad de reescalado. Y por lo tanto, ahora en ese momento en el que estamos ya haciendo el cambio, la importancia que tenemos como organizaciones de consumidores ambientalistas y la propia administración de informar al consumidor para que entienda qué ha pasado. porque realmente ahora van a aparecer esos A++ ya no van a existir y esa era un poco la referencia de máxima eficiencia y ahora, pues bueno, ahora tenemos que explicar cuál va a ser la máxima categoría. Muchísimas gracias, Pedro. Antes de dar paso a la siguiente intervención, quería recordaros sobre todo a los espectadores que nos hagáis llegar vuestras preguntas a través de la aplicación de preguntas y respuestas que podéis ver en la parte de abajo de la pantalla. Es mejor, me resulta más fácil por ahí que por el chat, ¿vale? Para luego poderlas dirigir a cada uno de los ponentes. Entonces, muchas gracias. Si os parece, vamos a dar paso a la siguiente intervención. Marina Gross, experta en eficiencia energética de ECODES, nos va a hablar sobre el proyecto Horizon, es un Horizon 2020, se llama Label 2020 y en el cual, bueno, nos va a hablar, vamos a meternos un poquito más en detalle sobre este cambio y algunos de los materiales y trabajos que estamos haciendo desde ECODES en esta línea. Adelante Marina, cuando quieras. Hola, buenos días, encantada de participar. Voy a compartir mi presentación. Vale, creo que se ve, perfecto. Vale, voy a tratar de ser muy breve para dar unas pinceladas sobre el proyecto Horizon 2020 Level 2020 en el que llevamos trabajando desde ECODES desde el año 2019. Este proyecto está formado por un consorcio de más de 20 organizaciones entre agencias energéticas y organizaciones medioambientales que trabajamos a nivel europeo en 16 países. Asimismo, también contamos con más de 100 socios colaboradores. El objetivo del proyecto es realmente armonizar esta implementación del etiquetado energético que, como hemos visto, requiere de una gran comunicación a los consumidores, a la ciudadanía, para que puedan realizar realmente una compra informada de productos eficientes energéticamente. Asimismo, impulsar la oferta para que pueda haber esta demanda por el consumidor. Para ello, tenemos que hablar y aportar herramientas y servicios a todos los agentes encargados de este cambio. desde las personas que fabrican los productores de los electrodomésticos hasta los importadores. También es muy importante el papel que tienen los retailers y los distribuidores y los comerciales. Y, por supuesto, la administración pública, como este ente encargado también de armonizar y hacer esta vigilancia de mercado que nos comentaba Pedro. como una plataforma de alcance para llegar al consumidor, para llegar a la ciudadanía, tenemos los medios de comunicación como una de las patas importantísimas para poder hacer llegar la información a la ciudadanía. Es por eso que hemos desarrollado diferentes herramientas y servicios dirigidas a cada uno de estos sectores. Entre las que podéis encontrar la página web a nivel europeo www.label2020.eu y, asimismo, la página web española, en la cual tenemos una sección específica para administraciones públicas e intermediarios con preguntas frecuentes dirigidas a preguntas que pueden surgir a la hora de implementar el nuevo etiquetado energético en liquidaciones o en programas de compras públicas verdes. Y, asimismo, también estamos en desarrollo, todavía no está terminada, pero estamos desarrollando una guía para administraciones públicas y para la contratación y compra pública en colaboración con el proyecto Bell y, asimismo, con el IDAE, en la cual ofreceremos información detallada de cuáles son los cambios que suceden en este nuevo etiquetado energético, cuáles son los grupos de productos, qué recomendaciones hacemos a la hora de la compra pública verde, cuáles son las dudas más frecuentes que pueden surgir y, como digo, todavía no está terminada y esperamos poder proporcionárosla próximamente, si es posible, cuando subamos el webinar, pues, os enviaremos tanto a las personas asistentes como a las que se han apuntado pero no han podido asistir esta guía. Por otro lado, también en el sector para distribución y comerciales también tenemos una sección de preguntas frecuentes y otra guía elaborada que presentamos en septiembre del año pasado que también se puede consultar y, específicamente, hemos desarrollado una plataforma de e-learning que nos ofrece un aprendizaje de forma gamificada sobre todo específicamente dirigida para distribuidores y comerciales y aquí ofrece casos reales de interacción con clientes en las cuales poder explicarles las características del nuevo etiquetado y las especificidades técnicas de cómo instalar el nuevo producto, a qué distancia, por ejemplo, poner el televisor para que sea más óptima, más detalles. Esta plataforma, una vez completados los cursos, ofrece un certificado para poder asegurar que se ha realizado la formación. Está disponible también en nuestra página web y en varios formatos para poder ser utilizado por los diferentes distribuidores. Otras herramientas que tenemos actualmente serían materiales educativos para comerciales, que pueden ser hojas informativas y proyectos específicos por categoría de producto, vídeos informativos que estamos desarrollando, así como una aplicación IT para móviles que estaría conectada a la base de datos Prel, que permite comparar unos productos con otros. También hemos generado un díptico sobre el doble etiquetado para hablar de este periodo de transición en el cual la nueva y la vieja etiqueta aparecen, que ha durado desde el 1 de noviembre del año pasado hasta este 1 de marzo de 2021. Banners e información para tiendas online que están disponibles a petición y asimismo hemos desarrollado un anuncio dirigido para televisión que veremos a continuación. Nada más, por mi parte, encantada de recibir las preguntas que sean oportunas y bueno, os dejo con el vídeo. Muchas gracias. A partir del 1 de marzo de 2021 habrá un cambio en el etiquetado energético que afectará a algunos de nuestros electrodomésticos. Frigoríficos, congeladores, lavavajillas, lavadoras, televisores... Las clases energéticas se rescalan de la A a la G. La nueva escala deja clasificaciones libres para futuros productos aún más eficientes. Prepárate para el cambio. Recuerda, 1 de marzo de 2021. Muchísimas gracias Marina por darnos los detalles de los diferentes materiales que se están elaborando dentro del marco del proyecto Label 2020. Si os parece, vamos a dar paso a Enrique García de OCU que también nos va a contar un proyecto en el que están trabajando también esta línea y las sinergias que hemos realizado entre los dos proyectos. Adelante, Enrique. Hola, gracias, muchas gracias por invitarnos a participar en este evento donde lo que tratamos es precisamente de poner de manifiesto las sinergias entre dos proyectos que tienen un mismo objetivo y es la promoción del etiquetado energético en un momento crítico como es el de ahora que es el cambio y el rescalado de etiquetas. Yo, por ser obediente, me habían pedido que el vídeo que resume la presentación lo hiciéramos al principio y también por ser obediente y siguiendo las indicaciones de la moderadora no voy a hacer presentación, voy a hacer una explicación más larga. Entonces, si os parece, proyectamos el vídeo y a continuación damos paso a la intervención. ¡Gracias! 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 a clear indication of the energy efficiency of a product at the time of purchase and thereby enabling energy efficient choices easier. The current scale of the label going from A++++ to G is being rearranged into a new simpler scale from A, most efficient to G, least efficient making it easier for everyone to understand and compare products. During 2021, five product groups of appliances will be relabeled. Refrigerators, dishwashers, washing machines and washer-dryers, electronic displays and lamps. The new label, depending on the product, will display electric consumption and unlike the old one, also other useful energy and non-energy information through intuitive pictograms and a new, innovative element, a QR code. The EU energy label has been around since 1992. As technology has changed and improved significantly, meanwhile, it is time for an update. Five types of products will have a new, revised and updated energy label. Refrigerators, including wine storage appliances, dishwashers, washing machines and washer-dryers, electronic displays, counting TVs and monitors and lighting sources. The new labeling will be applied on four groups of appliances starting from the 1st of March, 2021, while LED lights will be in full force by the 1st of September 2021. The new label is easy to read and understand for consumers, thanks to an intuitive graphic, the use of colors and a QR code containing useful additional information about the product. Very good, well, thank you. Thank you very much. and many of the present that we have many years working in pro of a sustainable consumption. Finally, the sustainable consumption has incorporated into the agenda political and is one of the five main pillars of the new agenda of the consumer that will mark the political of the European Union in the period of 2025. Within the development of the sustainable sustainable the etiquette energy is a pilar fundamental because it is about orienting and proporcioning herramientas that capaciten to make to make a sustainable in the market. With this we will achieve that the market the consumers have the ability to influence something that we have defended since many years and that particularly in OCU we are very proud. Respect to the issue of the etiquette energy I would want to say that at the beginning Pedro Antonio Prieto talked about of an 82%. Our numbers situe that 85% of the European always look at the energy energy before buying a product. What does idea of the importance que tiene esta etiqueta a la hora de tomar decisiones de compra. Solo hay un pequeño porcentaje de consumidores que no la usan. Habrá que trabajar en esta cuestión. Y ahí venimos a otro aspecto y es el tema de la reescalada. Y es que hacía falta. Llevábamos muchos años, sobre todo, quienes nos dedicamos a la difusión de información sobre el etiquetado energético, explicar en una intervención que el A+++, el A+, el B, era bastante complicado. Y eso le restaba eficacia a un elemento que ya es muy conocido por los consumidores. Por tanto, viene muy bien esta reestructuración, esta simplificación de la etiqueta energética, que va a permitir, en definitiva, que los consumidores la usen todavía más y que elevemos ese porcentaje del 85% a prácticamente la totalidad. Yo confío en que este paso que se ha dado va a contribuir a ello. Como estamos en un momento de transición, también la Comisión Europea está muy preocupada por este momento donde van a convivir dos etiquetas y está muy preocupada en que sigamos promocionando el uso de la nueva etiqueta energética. Por eso, ha apoyado diferentes proyectos, el proyecto Label, y este proyecto que yo vengo a presentar, que es el proyecto Bell, Bots Energy Label Take Up, que en definitiva se trata de impulsar la aceptación de la etiqueta energética. Es un proyecto donde participan prácticamente diferentes actores que componen el mercado, desde asociaciones de consumidores como Altro Consumo, la asociación Testaxia, OCU y DECO, que son asociaciones hermanas del grupo Euroconsumer, también asociaciones de Eslovenia, y el grupo de asociaciones BEU, al que pertenecemos en Europa, la principal organización de consumidores a nivel europeo. También participa el consorcio ECODON, SOFIES, la Ciudad de Bolonia y SONAE, que representa a los retails y minoristas. Y también el ICLI, que es una organización de asociaciones o gobiernos locales por el desarrollo sostenible. Esta amplia participación de diferentes agentes sociales lo que trata es de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Además, tiene una presencia geográfica importante. Son cuatro organizaciones de consumidores, siete de minoristas, cuatro de fabricantes, 11 ciudades y agencias de la energía, dos universidades y otras partes interesadas. Se han mostrado el apoyo a este proyecto, que extenderá su influencia por toda Europa, gracias al apoyo de diferentes organizaciones fabricantes de electrodomésticos, de asociaciones internacionales que trabajan por los derechos de los productores y de la economía circulares y de la economía circular, del BEUC y de las organizaciones de gobiernos locales. Al final, el trabajo del proyecto Bell tiene una serie de objetivos concretos. El primero es maximizar la participación de los consumidores. El proyecto pretende llegar a 20 millones de consumidores que participarán en las acciones y las campañas diseñadas para mejorar la comprensión de la etiqueta reescalada. A través de distintos canales de organizaciones de consumidores, campañas específicas y también a través de minoristas. Se trata de, en un periodo crítico, informar convenientemente sobre la nueva reescalada de la etiqueta. También se trata de apoyar, en definitiva, la elección informada del consumidor, que es lo que particularmente OCU venimos trabajando desde nuestros inicios. También, y un aspecto, y este hoy quizás es el más importante, es concienciar a las administraciones públicas de la necesidad, en la contratación pública, de impulsar el uso de la compra sostenible y la etiqueta de eficiencia energética. Y esto siempre nos lo hemos planteado cuando hemos hablado del fomento de determinados hábitos de consumo. Y es que la administración tiene que dar ejemplo. Porque, por una parte, es un contrasentido que una parte de la administración y el apoyo europeo que tiene este proyecto a través de la Comisión Europea, pues, hable del fomento de hábitos de compra entre los particulares, pero la propia administración no lo haga, no lo cumpla. Por eso, la administración tiene que estar en la vanguardia del desarrollo de la compra sostenible. Siempre que hemos hablado, este proyecto también reúne una de las características importantes, y es la colaboración entre distintas entidades público-privadas. Bueno, pues, a la administración también le toca su parte. Y la administración debe fomentar el uso de la compra eficiente a través de la etiqueta energética y es la que determina también en el mercado. Se hablaba antes de un mercado residencial, pero también hay una parte del sector servicios donde los electrodomésticos forman parte de esa compra pública y aquí sí que, de alguna manera, la administración tiene que fomentar ese paso, ese impulso de una compra informada. También el proyecto se centra en informar a los principales agentes del mercado, que son indispensables, los minoristas, los distribuidores y los fabricantes, y sobre todo capacitar a los minoristas y a su personal. Al final, desde las organizaciones de consumidores, desde el IDAE, desde las organizaciones ambientalistas, podemos informar a los consumidores. Pero a la hora de la compra es determinante que los minoristas conozcan bien el funcionamiento de la etiqueta y sean capaces de resolver las dudas de los consumidores, la más inmediata, porque hay ahora mismo dos etiquetas que conviven en el mercado. Por último, este proyecto tiene como estímulo informar y capacitar a los fabricantes al tiempo que se respaldan las inversiones de energía sostenible. ¿Por qué? Pues porque lo que se trata, en definitiva, es buscar incentivos para que los fabricantes, a través del diseño ecológico y a través de la demanda de los consumidores, fabriquen electrodomésticos cada vez más eficientes. Para ello, vamos a seguir una serie de herramientas que son hojas informativas, flyers para detallistas, vídeos, webinar como el que estamos haciendo, materiales para la formación, folletos para los consumidores, guías para las administraciones, herramientas web, comparadores, que para nosotros particularmente no, que son bastante interesantes porque permiten ese incentivo de la comparación y generan ese incentivo a que los fabricantes estén preocupados por conseguir cada vez más que sus productos sean más eficientes y por tanto tengan más aceptación entre los consumidores, artículos en revistas, pues tanto físicas como la que mantenemos desde algunas organizaciones de consumidores como digitales, a través de los medios de comunicación y el contacto con expertos. La idea es llegar a una cantidad sustancial de consumidores, estamos hablando de 20 millones de consumidores, llegar a diseminar a lo largo de 330 eventos y llegar a 4.400 impactos en el comercio minorista. Muchas gracias. Muchísimas gracias Enrique por ser tan obediente, en el principio, comentado, y por sacar a lucir ciertos temas, como por ejemplo el consumo sostenible, la compra sostenible y la necesidad de llevar esa demanda también a la administración pública a través de la contratación pública. Y un hecho muy importante, que la información más crucial que necesita el consumidor a la hora de decidir esa compra está en el punto de venta. Por lo tanto, tenemos que trabajar en que la información que tenga en el punto de venta sea la más amplia y la más detallada posible. Y nosotros estamos haciendo lo que podemos como intermediarios entre nuestras organizaciones y estos puntos de venta, ya sea en grande superficie o en pequeñas tiendas. Muchísimas gracias Enrique. Enrique, si os parece, vamos a dar paso ahora a otra, sería como otra parte de la sesión, nos vamos a salir un poquito más del foco a lo mejor del público general, por un lado, y luego por otra parte vamos a hablar con las administraciones más regionales, autonómicas, de cómo están trabajando este punto. Entonces, si os parece, vamos a dar paso a esta aproximación sobre qué retos nos plantea el nuevo etiquetado energético y cómo nos preparamos para solventarlos. Por un lado, con Cecilia Foronda, directora de Energía y Personas de CODES, y luego con Joaquín Villar, director del Departamento de Internalización y Prospección de la Agencia Andaluza de la Energía, miembro de NDAGEM. Entonces, si os parece, empezamos con Cecilia. Desde CODES y en el área que Cecilia dirige, tienen experiencia y se llevan trabajando muchos años en relación con un público en riesgo de pobreza energética o en situación de pobreza energética. Entonces, no sé si nos podrías comentar, Cecilia, un poco. Ahora hemos visto los ejemplos de cómo llevar esta información a una población general, pero desde la experiencia y el trabajo que realizáis vosotros con estas familias, ¿cómo crees que podemos hacer partícipes a la población en situación de pobreza energética o en riesgo de pobreza energética de este nuevo etiquetado? ¿Y cómo deberíamos transmitirle esta información? ¿Sirven las mismas vías que para el público en general? ¿Y cuál sería vuestra recomendación de cara a la Administración? Muchas gracias por habernos invitado, por poder trasladar la experiencia de este colectivo tan especial. En primer lugar, sí que decíos que los electrodomésticos que suelen tener las familias vulnerables son de las clases más bajas y es un problema muy importante el tema de que poder invertir en un electrodoméstico de clase más alta reportaría ahorros a largo plazo, pero la inversión necesaria es muy gravosa para las familias vulnerables. Partiendo de esta situación, que para ellos es muy importante mejorar la calidad de sus electrodomésticos, es muy importante que conozcan este etiquetado. Y las vías no son las habituales. Las personas vulnerables no suelen, les resultará complicado acceder a estos vídeos que estáis poniendo o porque tienen otras muchas preocupaciones. Para nosotros, la vía más adecuada para transmitir el nuevo etiquetado energético a las familias en situación de pobreza energética serían aquellas personas que suelen estar siempre a su lado, que son los trabajadores sociales o los voluntarios de entidades sociales. Por eso, cuando hablabais sobre la importancia de los minoristas en los puntos de venta para transmitir la información a la población, consideramos que para las familias vulnerables es muy importante que los voluntarios de entidades sociales que trabajan con ellos para mejorar su economía doméstica y también los trabajadores sociales que les acompañan conozcan esta información y se la transmitan. Es muy importante, además, que ellos visibilicen la importancia de que la inversión luego les reportará ahorros. Es muy importante transmitir, es importante el tema de las emisiones de CO2, pero para las familias vulnerables es muy importante hacerles ver esos ahorros. También es muy importante que siempre valoren, que es verdad que tienen poca capacidad de inversión, pero que piensen en lo que les va a reportar después y que a la hora de... Ellos normalmente siempre acogen cualquier tipo de electrodoméstico que alguien les da. Y el electrodoméstico que alguien les da, no a partir de una subvención, sino el vecino o el que sea, les da un electrodoméstico viejo. Entonces es importante hacerles ver que la etiqueta es importante, que el ahorro que les puede suponer aceptar un electrodoméstico ahora, pues luego les puede suponer que su factura de electricidad aumente. Entonces también eso desde el punto de vista de la información tiene que ser clara, sencilla, centrada en los ahorros económicos y a través de sus agentes más directos, voluntarios y trabajadores sociales. Y desde el punto de vista de las administraciones, nos parece muy importante el hecho de, a veces, tanto las entidades sociales, Cáritas, Cruz Roja, como los servicios sociales municipales, dan ayudas para la compra de electrodomésticos. Entonces nos parece que a la hora de diseñar estas ayudas es muy importante establecer unas cantidades máximas de ayuda que permitan acceder precisamente a comprar electrodomésticos de las clases más altas en el que ahora sería la A. No habría A, pero la B. Entonces es muy importante que se diseñen, que las cantidades se diseñen en función de las cantidades máximas de ayuda. Es verdad que los planes Renove muchas veces son para todo tipo de público, pero se podrían hacer menciones especiales para públicos en situación de vulnerabilidad energética, de forma que ellos puedan optar a comprar esos electrodomésticos también si tienen que hacer algún tipo de aporte. Y además también nos parece muy importante el hecho de que las administraciones públicas puedan reconvertir parte de los presupuestos de ayudas de urgencia a trasladar esos presupuestos a la compra de electrodomésticos, porque la ayuda de urgencia se da para el pago de una factura y es una ayuda puntual que palia el problema de forma, en un momento, en cambio, poder trasladar parte de ese presupuesto, porque es verdad que las familias necesitan ayudas de urgencia en momentos dados, pero poder trasladar parte de ese presupuesto para la compra de electrodomésticos de la clase energética más elevada, pues pasa de ser una solución, una medida paliativa, a una medida más estructural y a más medio plazo, porque sabemos que gracias a eso podrán ahorrar todos los meses y todos los años en su factura. Con lo cual, para nosotros es muy importante que las administraciones, que los servicios sociales también sean conocedores de este nuevo etiquetado energético y que lo pongan entre sus prioridades a la hora de ayudar a las familias, a la hora de recomendarles. Muchísimas gracias, Cecilia, por la claridad de tu intervención y por la brevedad también, que creo que ha sido justo al grano. Es lo que te pedíamos, las vías habituales, los materiales tipo que estamos preparando todos, los que estamos trabajando en esta línea, sirven para este público. La respuesta es que hay que trabajarlo de otra forma, a través de los que están próximos a ellos, trabajadores sociales, las organizaciones sociales que también trabajan con ellos. Entonces, muy importante que seamos capaces, los que estamos trabajando en esta línea, de hacer llegar esta información a esos intermediarios, a esas personas que están cerca de estas familias. Y luego las recomendaciones a la administración, yo creo que es importantísimo. No solamente tenemos que solucionar un problema inmediato, que es pagar esas facturas, sino favorecer que reduzcan sus consumos dentro del hogar. Entonces, favorecer esa compra de electrodomésticos eficientes también en estas familias. Un pequeño apunte, Mónica. De ahí la importancia de cosas que han mencionado el resto de compañeros del debate, como son la guía para administraciones públicas a la hora de la contratación, es decir, a la hora de establecer esos posibles mecanismos de ayuda de los servicios sociales, esa guía les puede ayudar muchísimo. Y bueno, los minoristas también tienen su papel, porque al final una familia vulnerable también puede ir directamente a comprarse el electrodoméstico, pero no sería la guía más habitual. Pero la guía para las administraciones públicas me parece muy importante a la hora de establecer líneas de ayudas. Aquí también podemos comentar que como desde CODES se está trabajando con estos públicos, lo que también hemos intentado hacer es favorecer esta información de cambio de etiqueta en los talleres que se hacen específicamente con estas familias. Es un trabajo que es un poco más de poco a poco, de uno a uno, pero bueno, que sí que estamos intentando trabajar en esta vía. Pero también haremos llegar esas guías a las administraciones públicas y también haremos llegar esta información a las organizaciones sociales que trabajan con estas familias. Muchísimas gracias, Cecilia. Y si os parece, damos paso a Joaquín Villar, director del Departamento de Internacionalización y Prospectiva de la Agencia Andaluza de la Energía. Joaquín, lo que te queríamos preguntar un poquito a ti y que nos contaras un poco cómo pueden hacer las administraciones regionales. ¿Qué pueden hacer? ¿Cuál es el papel que tienen en favorecer y en informar sobre este cambio? Buenos días. Estoy intentando poner la pantalla en modo de presentación, pero parece que tarda un poco en encargarse, ¿no? A ver si lo puedo... Ahora. Bien. En primer lugar, quiero presentarme... Tengo una doble representación en este caso, como Eneragen, que es la Asociación de Agencias Energéticas a nivel nacional y como representante más de la Agencia Andaluza de la Energía, a nivel más regional. Bueno, pero en primer lugar, presentaros Eneragen. Eneragen, como digo, es una asociación de agencias energéticas, tanto a nivel regional, local o provincial. Es un instrumento de coordinación y cooperación entre las diferentes agencias. Lo que hacemos, básicamente, es compartir entre todos recursos, información y buenas prácticas. Desarrollamos también actuaciones conjuntas y, sobre todo, somos un foro de debate y de representación. Tenemos diferentes grupos de trabajo. Tenemos grupos de trabajo sobre autoconsumo, comunidades energéticas, sobre optimización de la facturación eléctrica en la propia administración, etc. Ahí tenéis una representación de quiénes son actualmente los miembros de Eneragen. Son 25 agencias de todos los niveles, como he dicho, que trabajamos conjuntamente compartiendo información. Y, bueno, pues en este caso del etiquetado energético también puede ser un instrumento útil de coordinación y de compartir experiencias y buenas prácticas en este sentido. Si respondemos un poco a los retos que tenemos como administración pública, la habéis comentado anteriormente, voy a marcar los retos que considero para mí más importantes y fundamentalmente es el tema de la comunicación. La comunicación es fundamental, sobre todo ahora, como habéis dicho, hay un porcentaje muy alto de la población que conoce el certificado energético, pues ese porcentaje muy alto de la población es el que a lo mejor no entenderá por qué hay un doble etiquetado energético, con lo cual pues hay que explicarlo. Y el propio reglamento europeo que marca el nuevo etiquetado energético obliga a los Estados miembros a realizar campañas informativas sobre el etiquetado. Obliga solamente a los Estados miembros, pero como apunto en la presentación, las administraciones regionales y locales por su propia capilaridad y su contacto más directo con la ciudadanía tienen un papel muy importante en lo que es la difusión y comunicación del nuevo etiquetado. La Comisión Europea en el mismo reglamento dice que se debe apoyar el intercambio de buenas prácticas en relación a dichas campañas y ahí comentar que en ese marco en ERAGEN constituye también un foro muy adecuado para colaborar entre las diferentes administraciones que estamos trabajando ahí, pero igualmente esa colaboración debe extenderse a proyectos como el que está llevando NECODE, con LABEL, el proyecto BEL, que después de conocerlos me parecen muy interesantes y además dar la enhorabuena por el magnífico trabajo que estáis haciendo, por las guías que habéis elaborado. Y ya hablando más concretamente de Andalucía, a la comunidad que represento, ¿qué es lo que estamos haciendo en Andalucía? Nosotros como Agencia Andaluza de Energía tenemos un papel yo creo más importante en lo que es la comunicación y sobre todo como ha comentado antes tanto el representante de la OCU, Enrique, como Pedro Prieto, la importancia de incorporar electrodomésticos eficientes y el impacto que tiene en el ahorro energético y el ahorro económico por parte de los ciudadanos. Hemos incorporado ya una sección web dedicada específicamente al etiquetado energético. Vamos a lanzar una campaña a través de redes sociales. Hemos preparado ya una nota de prensa que publicaremos seguramente este fin de semana en los medios regionales para hablar del etiquetado energético. Mañana precisamente grabamos con una cadena de televisión regional con Canal Sur un pequeño reportaje sobre el nuevo etiquetado de electrodomésticos y esas son digamos las campañas que podemos hacer. Este es por ejemplo lo que ahora mismo tenemos en nuestra web informando sobre el etiquetado dando algunas pinceladas de lo que es el nuevo etiquetado de electrodomésticos. Lo habéis comentado también antes el minorista o el vendedor es el que tiene que estar fundamentalmente informado para dar una buena información al potencial consumidor y en este caso pues nosotros estamos colaborando con FAEL en este caso es la Federación Andaluza de Electrodomésticos. Ellos llevan trabajando desde hace bastante más tiempo eso hay que decirlo informando a los puntos de venta sobre el cambio sobre ese nuevo etiquetado han lanzado diferentes campañas han proporcionado diferentes materiales de comunicación a los diferentes puntos de venta esto por ejemplo es uno de los dosieres que han enviado a puntos de venta y bueno digamos que ese primer reto de comunicación sigue con un segundo reto de vigilancia del mercado y Pedro lo ha comentado anteriormente las administraciones públicas tienen la obligación de llevar a cabo esa vigilancia del mercado hay una parte importante que facilita todo este proceso o que va a facilitar en gran medida este proceso que es la base de datos EPREL de forma que todos los productos que se vendan actualmente en el mercado tienen que estar incluidos en esa base de datos EPREL que da además información sobre las características del producto con lo cual se facilita esa vigilancia del mercado pues podemos entrar en otra cuestión si es suficiente esa vigilancia del mercado documental por así decirlo o no pero en cualquier caso lo que sí marca el reglamento en el artículo 8 es que las autoridades de vigilancia del mercado tienen derecho a cobrar a los proveedores por la inspección de la documentación o ensayos físicos que puedan llevarse a cabo en el caso de infracciones en el nuevo etiquetado y también viene a establecer el nuevo reglamento es que los estados miembros con el apoyo de autoridades de vigilancia tomarán medidas necesarias para su aplicación mediante sanciones que sean efectivas proporcionadas y su asoria eso tenerlo en cuenta eso me lleva también a notar un punto aquí y es que no solamente estamos hablando a la hora de hablar de administraciones públicas no solamente tenemos que apuntar a las entidades que están más vinculadas con el ahorro energético en promover actuaciones de eficiencia sino también la colaboración en este caso se tiene que extender a otros departamentos estamos hablando aquí la vigilancia de mercado es una competencia fundamentalmente de consumo pero la relación con los comercios es una competencia normalmente de direcciones generales de comercio y normalmente son al menos en Andalucía consejerías diferentes por lo cual la transversalidad de esta cuestión del etiquetado es importante y la colaboración entre los diferentes departamentos de la administración también es importante como reto como tercer reto y me parece también muy importante lo que habéis comentado es cómo podemos fomentar desde la administración la adquisición de productos más eficientes ahí lo incluíais vosotros además en un lugar destacado en la guía que hacíais en CODES dentro del proyecto Label para los procuradores para las administraciones públicas el tema de la contratación pública verde yo creo que es un elemento muy importante para impulsar la compra de productos que sean más eficientes de hecho la ley de contratos del centro público incorpora ya los criterios de sostenibilidad entre uno de los criterios preferentes a la hora de comprar bienes o contratar obras y servicios es importante saber que un fabricante que no respete el nuevo etiquetado no podrá acudir a las licitaciones públicas por lo tanto es un elemento también para traccionar a los fabricantes para que cumplan con este etiquetado y en el caso particular de Andalucía nosotros trabajamos con lo que llamamos un catálogo de bienes homologados es decir las administraciones públicas solamente pueden adquirir productos que estén dentro de ese catálogo de bienes homologados este catálogo de bienes homologados en anteriores ocasiones lo hemos utilizado por ejemplo para incorporar o para promover la incorporación de vehículos eléctricos o vehículos híbridos incorporando dentro de ese catálogo en la parte de vehículos solamente aquellos que tengan alta eficiencia energética igual podemos proceder con el caso de los electrodomésticos incorporando en el catálogo de bienes homologados solamente aquellos electrodomésticos que sean de las clases más eficientes energéticamente ¿no? perdón y ya esta es la última y un poco por recoger lo que ha comentado Cecilia el tema de la pobreza energética es un tema fundamental es un tema muy importante en Andalucía especialmente somos una de las regiones que tiene unos mayores índices de pobreza energética es verdad que como ha comentado Pedro que el consumo energético globalmente del sector residencial no es de los más importantes y si consideramos globalmente electrodomésticos dentro del consumo residencial pues queda un 4% pero si analizamos una familia independiente la unidad familiar los electrodomésticos pueden representar el 60% del consumo eléctrico entonces si es a nivel de unidad familiar si puede ser importante y sobre todo si estamos hablando de hogares vulnerables pues puede ser algo motivo de precisamente no poder hacer frente a esas facturas energéticas Cecilia lo ha comentado anteriormente además estos hogares vulnerables son precisamente los que tienen los electrodomésticos más ineficientes y por tanto son los que tienen un mayor consumo energético entonces bueno pues a la hora de estimular programas desde la administración también coincido totalmente con Cecilia que debería tenerse en cuenta el impacto que tiene no tanto el impacto que tendría siempre lo decimos de forma general el impacto que tendría el ahorro energético en sectores con pobreza energética que sería mucho mayor que el impacto que tendría ese ahorro energético en otros sectores precisamente por su vulnerabilidad por tanto a la hora de articular programas debería tenerse especial atención a estos colectivos y por mi parte nada más simplemente deciros que precisamente en el en el en el tema de pobreza energética tenemos un proyecto ahora mismo que hemos colaborado precisamente con con ECODES que es el proyecto Power T donde intentamos integrar en este caso energías renovables como solución para satisfacer no para reducir la demanda sino para satisfacer el 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 suministro de energía que muchas veces no es tanto un problema de demanda sino incluso un problema de suministro energético y por mi parte nada más Muchísimas gracias Joaquín por explicarnos en detalle lo que estáis haciendo en esta región de Andalucía y bueno y sobre todo en algunos temas que a lo mejor nosotros habíamos hablado menos el tema de la vigilancia del mercado que ha hecho mucho hincapié el tema el hecho que ha recogido también el tema de la pobreza energética muchísimas gracias por darnos toda esta información si os parece vamos a dar paso a algunas de las preguntas que hemos que hemos ido recibiendo y también mientras vamos dando pasos si queréis a los espectadores si queréis animaros a hacer alguna más es el momento nos comentan Marina que si en el proyecto Label 2020 se incluye también una guía de selección para consumidores como Top Ten si quieres explicar un poquito más al respecto Bueno para las personas que no conocéis el proyecto Top Ten tenéis la web también en el chat es un comparador de productos eficientes pero que va un poquito más allá solo de la eficiencia energética sino que también se centra en otros caracteres más medioambientales como puede ser el uso o no de gases florados y también en la repercusión económica de estos electrodomésticos es un proyecto que también llevamos dentro de la casa desde CODES entonces probablemente sí que vamos a realizar una guía extrayendo los datos que consigamos a través del análisis de mercado que hagamos con Top Ten podemos proporcionar esa información al consumidor también por parte del Label 2020 ya que tendremos los datos y tendremos también los criterios de selección que ofrecemos al consumidor Muchas gracias A través de la aplicación nos Agustina Alcázar nos pregunta si en los electrodomésticos que actualmente llevan la etiqueta anterior si están obligados a cambiarla entonces no sé si quien quiere dar quien quiere responder Agustina Marina si tenías información al respecto Sí tengo una presentación a ver la puedo compartir en este caso hay tres causísticas posibles en primer lugar para aquellos electrodomésticos que ya no se vayan a poner en el mercado después del 1 de noviembre del pasado año que pueden ser pues electrodomésticos que ya no se vayan a fabricar o si un proveedor por ejemplo ha cesado sus actividades no tendrán que cambiar la etiqueta energética sino que hay un periodo de transición de nueve meses durante el que pueden ser vendidos pero sin embargo a partir del 1 de diciembre de 2021 ya no puede haber ningún electrodoméstico ningún aparato con la vieja etiqueta desaparecerán del mercado puede ser también aquellos electrodomésticos o aquellos productos que ya estaban en venta antes del 1 de noviembre y que continuarán después de esa fecha tenemos dos periodos un periodo de transición que empezó el 1 de noviembre y que finaliza este 28 de febrero en el cual los proveedores tienen que registrar el producto y tienen que hacer un reescalado de la etiqueta proporcionando la vieja y la nueva etiqueta recordemos que hasta el 1 de marzo no se puede mostrar la nueva etiqueta ni en tiendas online ni en físicas entonces tienen que estar preparadas para mostrarse pero todavía no se puede y a partir del 1 de marzo de 2021 hay 14 días laborales para poder hacer el cambio de etiquetas tanto en físico como online y por último sería el caso de los nuevos productos que entran en el mercado a partir del 1 de noviembre pero no se venden hasta después del 1 de marzo de 2021 estos nuevos productos entrarían directamente con la nueva etiqueta y esto sería muchísimas gracias Marina no sé si hay alguna si a gusto es quien Gregorio pregunta si en el proyecto de Top 10 podemos generar sinergias con el proyecto de Belt bueno entiendo que esto sí que lo podemos por supuesto que podemos hablarlo y entiendo que no hay ningún problema al revés todo lo contrario no sé si por parte de los ponentes os habéis quedado con ganas de hacer algún comentario alguna aportación este podría ser un momento perdona que no yo simplemente bueno volver a decir que considero que habéis hecho un muy buen trabajo y que de hecho hemos hemos mirado vuestros documentos y leído las guías que habéis elaborado y la verdad que que desde la agencia abiertos a cualquier colaboración que queráis o que veamos que fuera factible muchísimas gracias Joaquín hay una pregunta para Pedro Antonio Prieto que dice se va a aprovechar ahora el nuevo lanzamiento de etiquetado para lanzar planes renovables de electrodomésticos a nivel nacional o por o regional bueno el plan nacional integrado de energía y clima dentro de la dimensión de eficiencia energética para el sector residencial contemplaba relación con todo este tema del etiquetado y los electrodomésticos de equipamiento doméstico en general la realización de campañas de información entendiendo que bueno pues era es cierto que el etiquetado es conocido pero que era necesario incidir ahí no tanto planes renove generales sino quizá más bien selectivos antes hablaba del tema de la pobreza energética es decir que entendemos que debería incidirse sobre todo en la parte de información concienciación y no una intervención tan directa en el mercado salvo que bueno pues por las razones de como digo de pobreza energética vulnerabilidad etcétera pues fuera estuviera justificado entonces en este sentido pues hay prevista una campaña de comunicación próximamente también un poco para desde el ministerio para poder cumplir con este con este mandato del del plan nacional integrado de energía y clima muy bien fenomenal sé si hay algún otro de los participantes que queréis hacer algún comentario o pregunta alguno de vuestros compañeros de debate no comentario más que pregunta yo creo que las exposiciones han sido muy claras yo sí que destacar la necesidad de sinergia y colaboración entre los distintos proyectos el fomento del consumo sostenible se basa en proporcionar herramientas a los diferentes actores en el mercado hablamos también de los consumidores donde nosotros trabajamos por dotar a los consumidores pero el mercado no son solo los consumidores no nos podemos olvidar también de la otra pata por una parte los fabricantes es muy importante generar incentivos para que los fabricantes a través del diseño ecológico pues tengan un incentivo para orientar inversiones que son importantes y también los vendedores los minoristas que en este caso son clave porque se van a convertir en quien va a proporcionar una información directa al consumidor tenemos una herramienta útil que es el etiquetado energético que pues adelanto que también estamos viendo la posibilidad de incorporarlo a otros sectores del consumo todos conocen la inicial de Iván Nutri-Score que básicamente pues se bebe de esta filosofía de la información sencilla rápida imaginaros lo que sería trasladar que seguramente están las instrucciones de uso el consumo más concreto de un aparato es bastante complicado esta etiqueta pues se pone de manifiesto que es posible informar de forma ágil y sencilla a los consumidores para que hagan elecciones de consumo sostenible de acuerdo con sus propios planteamientos por lo tanto es un proyecto importante y el apoyo público de la Unión Europea pues también afianza la viabilidad y la continuidad de este proyecto perfecto muchísimas gracias Enrique pues si os parece vamos a dar paso a concluir la sesión a mí me gustaría un poco por supuesto daros las gracias gracias a todos por vuestras intervenciones y a los espectadores por sus preguntas yo creo que la etiqueta energética como hemos dicho a lo largo de toda la intervención es una herramienta útil como comentaba Enrique es ágil y sencilla y es un elemento además que es bien conocido por los consumidores que ocurría que necesitábamos rescalar esa etiqueta teníamos una situación bueno un poco era complicado de explicar en algunos sentidos el A plus para muchos de los electrodomésticos era lo más lo menos ineficiente casi que podíamos comprar y A plus suena bastante bien eso era un poco complicado para organizaciones de consumidores ambientalistas por ejemplo explicar sobre estos temas hacía falta rescalar esa etiqueta para que realmente dé una información útil y no engaños al consumidor entonces han desaparecido las pluses se van a quedar categorías libres hemos visto que hay momentos en los que van a coexistir etiquetas por lo tanto no va a ser un cambio fácil al consumidor va a necesitar mucha información hay que repetirle mucho esta información entonces hemos estado hablando entre todos cómo vamos a hacerlo hemos hablado de las campañas en televisión en radio hemos hablado de la importancia de esta información los puntos de venta realmente que es donde el consumidor más atención pone a este mensaje como es obvio pero también la importancia de hacer llegar esta información a esos públicos que realmente necesitan y para ellos es vital reducir el consumo en el hogar no solo por cuestiones ambientales sino para poder llegar a pagar la factura a final de mes que son las familias en pobreza energética y como para ellos hay que hacer llegar la información por otra vía hemos hablado sobre la importancia del papel de la administración pública no solo en la difusión de esta información y de este cambio sino también en la introducción de la etiqueta energética como un elemento clave y disasorio dentro de la compra pública verde como hay que potenciarlo entre todos incluso hemos hablado también sobre la vigilancia en el mercado y la importancia de la elaboración de esa vigilancia en el mercado y lo difícil que hasta ahora ha sido por algunas administraciones que lo sabemos y esperamos que la base de datos de EPREL ayude a que esa vigilancia de mercado sea mucho más sencilla y operativa para todos muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestras intervenciones y esperamos y por supuesto no quería dejar pasar la oportunidad para remarcar también algo que ha dicho Enrique desde el principio la importancia de colaborar y de generar sinergias en relación a este tema los recursos que tenemos todos para favorecer esta transición son pocos ilimitados entonces colaboremos compartamos reaprovechemos información para que así podamos conseguir que ese público que ya conoce la etiqueta conozca también cuál es la nueva etiqueta muchísimas gracias a todos para que así nos vamos a seguir y nos vamos a seguir a la próxima y nos vamos a seguir Gracias por ver el video.